Tenemos el tema, yo siempre hago hincapié en eso, no es una muletilla ni nada, es el tema de la inseguridad, que bueno, lamentablemente se ve reflejado toda la falta de iluminación, el efecto de la falta de poda y cuidado que provoca que no haya una buena iluminación, no haya una buena visión, digamos, en la circulación. Entonces eso, a todos los vecinos los retrae un poco al momento de a la tardecita o en horarios así, de ahí poca luz natural. Entonces, bueno, es una suma de un montón de cosas. ¿El tema de residuos, hay minibasurales en el barrio? Sí, se están volviendo a ver. Sabemos que es de público conocimiento, el tema de las deudas que tenía la municipalidad junto, perdón, respecto a lo que eran las empresas de recolección, es un tema totalmente aparte, pero bueno, que han creado que haya un poco de desidia por parte de algunos vecinos, que bueno, que ante la falta de recolección en algunos sectores, que no es el nuestro, porque acá la empresa está trabajando, pero no vemos un control, digamos, que haya un poco más de cuidado y control sobre justamente el trabajo ese que es tan vital. También una de las cosas importantes que necesitamos para el parque es el tema de bacheo, que es muy importante, y también del barrio en general. El tema de la iluminación, sumamente importante, que es lo que hace a los hechos de inseguridad. Resolver el tema de la obra de Boulevard Pellegrini y Naciones Unidas, el cual no nos está permitiendo tener acceso a lo que es la línea 9. Y un bache bastante importante en lo que es Juan Díaz de Solís y Catamarca, Juan Díaz de Solís y Vera, que no nos permite el ingreso por Juan Díaz de Solís y la línea 14, siendo que se tiene que extender una cuadra más hacia el oeste, eso ocasionando muchos inconvenientes en los vecinos por el tema de los asaltos y todo eso. Eso nos parece también muy importante, porque es un barrio, digamos, el barrio Parque Juan de Garay está sin líneas de colectivo. Iremos viendo y pautando de a poco cómo se va a ir haciendo la puesta en valor. Sabemos de qué es costoso el saneamiento de los lagos, sabemos de qué se trata, porque hace mucho tiempo que venimos trabajando a la par de muchas gobernaciones municipales anteriores también. Y bueno, esperemos de que esto se pueda solucionar y que desde una buena vez el parque se ponga en valor y que a su vez se mantenga en el tiempo. Eso es muy importante.